Música 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 Bueno pues acá quedan unas cosas verdad Entre ellas, medios Aparte de los conocimientos técnicos verdaderos Ahorita están más conscientes de las expectativas Y bueno Digo que las tecnologías pueden aportarse Como vienen a hacerse a un proyecto que ellos realizaron Esta unidad no se trató Principalmente de un proyecto Que pudiera dar Beneficio a la comunidad Apunto para Por ejemplo, nuestro primer grupo Que se anda escribiendo La historia para Zoom Y bueno, van a estudiar en ese plato Pero Los temas son totalmente de desarrollo ¿Verdad? Ellos están utilizando La tecnologías para un tema de desarrollo Y bueno pues aparte de Que ellos Utilizan las redes sociales Para lograr estos contenidos también Para ayudar a su sitio web Que en un medio ambiente Ya van a tener muy libre Y bueno, quiero decirles también Que todos ya tienen su propio sitio web Por medio de un blog Y si ellos quisieran presentar su propio sitio web También lo pueden hacer Su blog Es muy Es muy Lo dejo Lo dejo muy a su impresión Pero ellos ya tienen los leyes De su sitio Entonces Voy a verlos en cualquier momento Y les agradezco mucho a ustedes por haber venido Sé que es un día especial ¿Verdad? Y qué bonito que nos celebramos juntos también Y Espero que les guste mucho Y bueno pues Nos vemos con el primer grupo Si ¿Verdad? 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 ¡Verdad! En ese momento Como diario Espalido En ese momento En ese momento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.